En mi vida no hay nadie Como tú Nadie que llene todos mis sentimientos Como tú Más que una esposa, más que amiga Fui un compañero de mi Hola, hola, ¿qué tal? Soy Marcelino Gómez Toledo, un enfermo neurótico Y por la gracia de Dios milito en el programa de Cuarto y Quinto Paso Desde hace siete años con cuatro meses El día de hoy quiero compartirles un poco de lo mucho Que ha sido útil en mi caminar por este plano terrenal La experiencia vivida hace siete años con cuatro meses Yo nací en un grupo al sur del Estado de México Llamado Renovación Nueva Historia Pero posteriormente sentí la necesidad de Pues de llevar el programa De llevar mi testimonio Compartirlo por todo lo ancho y largo y extenso del país Gracias a Dios Pues se han dado las cosas Y actualmente Acudimos a compartir a todas las agrupaciones Donde se nos solicita Para mí es un honor poder servir, ser útil Porque eso es lo primordial que aprendí En la agrupación en la cual nací Acudo a todas las agrupaciones donde se me invita Como lo dije hace un momento ¿Por qué? Porque aprendo Más que llevar Yo aprendo Aprendo mucho La forma de manifestar El programa En la conciencia En cada agrupación Me quedo con un granito de arena Siempre Yo agradezco infinitamente El llamado que se me hizo Por la gracia de Dios Hace esos siete años Este Porque la verdad Yo me encontraba en una situación De muerte espiritual Con una gran necesidad De salir de la situación En la que me encontraba En los excesos Sumergido En los excesos Por el trabajo Al que me dedico Y bueno Este Llegó mi tiempo En aquel entonces No comprendía yo La razón Ya que yo Pues no Consumía drogas Ni bebía Ni bebía Bebidas alcohólicas Vaya la redundancia Ni fumaba Entonces no comprendía yo La razón por la cual Yo estaba Ingresando a un programa Pero bueno Aquellos que Que de alguna forma Me amaban Pues se Se daban cuenta ¿No? De la necesidad tan grande Que yo tenía Y bueno Agradezco infinitamente Al programa Porque me tendió la mano En aquel entonces Al día de hoy Puedo compartirle Al mundo entero Que es la experiencia Más grandiosa Más hermosa Que he podido Vivir En este plano terrenal Con el paso del tiempo Compartiendo En diversas agrupaciones Y en las agrupaciones En las cuales He militado Pues Me percato Que el programa De alguna manera Ha tenido Un manoseo Por ahí Por parte De los militantes De pronto Habemos algunos Que no hemos aprendido A comprender El programa De que se trata Pero bueno Siempre el creador O el todopoderoso O el ser supremo Como se le guste llamar Pues siempre ha sabido Interesar las cosas Llegar todo Al carril correcto Y pues creo Que el programa Ha ido creciendo Bastante Bastante Y pues al día de hoy Cada vez somos más Y más agrupaciones Al día de hoy Son más los jóvenes Que se logra A los que se logra Rescatar De las garras De cualquier vicio ¿No? Chicas Hombres Personas mayores Familias Que se han logrado Restaurar Gracias al programa Nuevamente Gracias a A los padrinos Madrinas honestas Porque si los hay Y bastantes Aquellos que Realmente están Agradecidos Por el todopoderoso ¿No? Por el ser supremo A mí lo particular El programa Me ha dejado Bastantes satisfacciones Vuelvo a repetirlo Porque me ha enseñado A ser útil Me ha enseñado A servir Me ha enseñado A vivir A empezar a vivir Me ha quitado Poco a poco La venda de los ojos Quitarme la religiosidad Y empezar a vivir Realmente Lo que es el mundo espiritual A reconocerme Como lo que soy Un ser espiritual Parte del creador Que me formó A su imagen Y semejanza Y atreverme A compartir Hablar de su gloria De su gloria Mediante La literatura Los compartimentos Y por supuesto Mediante el don Que me prestó Que es la música Optamos por ahí Escribir algunos temas De alabanza Con los cuales Ponemos nuestro granito De arena Para que estemos presentes De alguna manera En las diversas Experiencias En las diversas Haciendas Del país Dentro y fuera De siempre Siempre tratando De aportar De lo mejor Lo que nos manifiesta El que todo lo puede El que todo lo sabe Trabajar día a día Con las máscaras Con las caretas Para poder ser útiles En la vida De los demás Vuelvo a repetir Ya que Como sabemos Un ciego No puede ayudar A otro ciego Y pues para poder Reindicar El camino Hay que Tener los ojos Bien Bien abiertos Y pues es la idea Trabajar Plenamente Para lograr Un mejor servicio Para el bien Común Y el bien De todos los demás Yo inicié El camino En el alcoholismo A la edad De los 12 años Hasta aproximadamente Los 35 años De edad Que fue que De pronto llegó Esa necesidad De dejar de beber Cierto es que Fue así de la nada Yo de pronto Pensaba que yo Había sido Quien había tenido La gran voluntad De dejar de Consumir Pero bueno Ya posteriormente En la experiencia Pude entender Quien 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 hizo Esa Esa gran Hazaña Dentro de Lo que Había llamado En aquel entonces Mi vida Que Posteriormente Pues comprendí Que no había sido Vida Lo que yo había Estado experimentando Pero bueno Como les compartía Para mí Ha sido lo más Sensato Lo más grandioso Lo más maravilloso Que me ha sucedido A lo largo De mis Ahora 49 años Que en aquel entonces Eran 42 años Los que Tenía yo Recuerdo Claramente Que Hacía yo Conciencia En aquel momento De su máximo Esplendor Si Una voz Que me decía Dentro de mí Marcelino No quieres No quieres Seguir Conduciendo Lo que Llamas Tu vida O Prefieres Darme la oportunidad Ahora De llevarla Yo Yo me puse A meditar Bueno Son 42 años Ya Cuántos años Me quedarán Yo pienso Que probablemente Menos De los que Ya Me Eché Al bolso Entonces Entendí Que era momento De madurar Y empezar A dejar Al hombre Viejo Morir Y empezar A vivir Realmente Resucitar Como lo dice La experiencia O como lo dice La canción No hay que morir Para vivir Y pues En lo particular Fue muy grato Para mí Entregar mi vida Plenamente Al servicio Del todopoderoso En mi caso personal Al creador Empezar A servir A la hora Que fuese El día Que fuese A la hora Que sea Y pues Estoy seguro Que desde Hace 7 años Con 4 meses Así ha sido Dar gracias Por cada día Que se despierta Por cada día Que es una experiencia Nuevamente Agradecer Cada noche Cuando concluye El día Porque es Entregar cuentas De lo que hemos Sido Lo que hemos hecho Entrar a la meditación De esa manera Y posteriormente A la oración Para entrar en comunión Con el ser superior Y ponerse a cuentas Y esperar Con ansia La posibilidad De una nueva oportunidad Para volver a despertar Y seguir el camino Al despertar Amplio de la conciencia Para poder Ser útil En los demás Porque es fácil Porque es fácil servirse Pero aquí lo importante Es servir a los demás Como Bueno En su momento Y cada día Lo hace nuestro Señor Yeshua O yo le llamo También Estoy muy agradecido Con los diversos grupos Que han Optado por Invitar a un servidor Me gusta hablar De todos los temas Me gusta expresar Abiertamente No mi criterio Sino lo que nace Lo que debo de Evito Imitar al ser humano Gracias a Dios Nada bueno Me dejó Criticar O competir Con los demás Al día de hoy Sé que Desde un principio Debí Iniciar una relación Conmigo mismo Dentro de mí Unificándome Con el que me crió Y no vivir En la vida De los demás Sino en la propia Pero bueno Al día de hoy Por algo Pasan las cosas Y muy felices Estamos de poder Vivir compartiendo En todas las agrupaciones A donde se nos invita Siempre Les digo yo Que Por ahí De pronto Somos un poco Excesivos Muy poco Intensos En la forma De compartir Gustamos por Llevar por ahí Alguna Alabanza También para Amenizar un poco Más El compartimento Hablando sobre el tema Siempre Sin desapegarnos Tanto Pero sí Con el pensamiento De De lo vivido ¿No? En nuestro Camino En nuestro rango Personal Nos gusta Siempre estar Dispuestos A Vaya Al servicio Al servicio Nos gusta Estimular A la juventud Que el programa No solamente Es para gente Adulta Que el programa Es para todos Desde niños Desde adolescentes Adultos Que donde Siempre El más importante Es el necesitado A donde En este programa No hay Realmente Líderes Aunque Se le denomina Pero que realmente El único líder Y guía Es el que mora Dentro de cada uno De nosotros No comparto Religión Porque con todo Respeto No creo En las religiones Comparto Simplemente La verdad Una verdad Que por la gracia Del que me crió Y me envió Me envió A vivir Esa experiencia Pues este Vamos compartiendo ¿No? De lo que nos Comparte Él Cada noche Mediante la oración Para poder compartir A los demás Actualmente Milito En mi grupo Aquí en la ciudad De Toluca En el Estado De México Actualmente Milito En una agrupación Aquí en la ciudad De Toluca Estado de México Denominada Valor y Lealtad En la cual Pues es una Es una agrupación Bastante joven Pero con todas Las ganas De trascender Siempre llenándonos De gran satisfacción De ver Que aquellos rostros Que llegan desencajados Llenos de tristeza Regresan Con toda la injundia La gran alegría Reflejada en sus rostros Cuando van a recibir Los familiares Para nosotros Eso es El único pago Y el más grande Realmente Ver que es posible Y que nos mantiene Aquello siempre Con el recuerdo De la primera vez Que llegamos A nuestra agrupación A esa experiencia Sobre todo Muy agradecido También estoy Con todas Las agrupaciones Que de todo corazón Han dedicado Su tiempo Para brindar Ayuda A tanto A jóvenes Como adultos Realmente En lo particular Para mí Es La muestra Más clara Del amor La manifestación Del amor Realmente Es por encima Muy por encima De la religión Porque en una agrupación Yo he aprendido Que uno Siempre Debe estar Dispuesto Y está dispuesto Independientemente De que se deba Se está dispuesto Se siente la necesidad De estar dispuesto A la hora que sea Tal vez Porque recuerda uno La situación propia Cosa que no sucede Con los clérigos Pastores Con todo respeto Pero estoy seguro Que aquí Esto acontece Y es de lo que a mí En particular Me motiva más A seguir siendo Parte Del movimiento Que como lo decía Al principio Pues desgraciadamente Por ahí Se ha manoseado Un mucho Pero pues que todavía Sigue existiendo La gente de buena fe Que ha logrado Rescatarla Siempre Para seguirla Llevando por el camino Correcto Como debió De ser siempre Y como debe De seguir siendo Por los fundadores Y pues bueno Que año con año Se va Integrando Más Más gente Al movimiento Esto pues No lo digo Con una forma De alegría De que qué bueno Que cada año Sea más La gente enferma No, no, no Sino que cada vez Cada año Somos más O son más Las personas Que deciden Dejar la manera De vivir No La manera Errónea Errada De vivir Y optan Por empezar El buen camino Eso Es a lo que me refiero Que me llena De gran satisfacción Que cada día La juventud Por ejemplo Es cada vez Más 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 Los que se integran A diversas agrupaciones Para dejar a un lado Los vicios Encontrar una forma De salir adelante Encuentran Encuentran en las Diversas agrupaciones Pues Un lugar De apoyo Moral Una escuela Para despertar Al mundo Espiritual Que eso es No es otra cosa La experiencia Que vamos a vivir Más que eso Ir a un despertar Espiritual Del cual No concluye En la agrupación Nada más Uno tiene que trascender En mi humilde forma De pensar Uno debe de trascender Seguir buscando Seguirse orientando Ir más allá La experiencia De cuarto y quinto paso Como lo digo Con todo respeto Y con todo el amor Es el primer gran escalón De la escuela Para todo lo que viene Seguir avanzando Cuando llega ese llamado Es porque es el comienzo Es el momento De empezar A buscar una relación Con el yo interior A mí me encanta El ver Cómo en Todas las agrupaciones Son bienvenidos Todo tipo De seres humanos Desde ateos Agnósticos Cristianos Católicos Evangélicos Etcétera Etcétera Que no hay Vaya no No hay racismo Religioso No No hay clasificación De personas Eso es grandioso Pienso que porque Se confía plenamente De lo que sucederá Posterior a la Experiencia espiritual Yo he visto En mi caminar Muchos ateos U agnósticos Que han ido A una experiencia Llegando renuentes Y regresar Con una fe Tremenda Realmente La cual pues Les cambia la vida Y los ves Posteriormente Que dices Cómo es posible Que aquella entidad Que se manifiesta En una hacienda Haga posible La transformación De cada ser humano Y en mi caso Y en mi caso personal Bueno Muchos Incluyéndome No habríamos dado Un peso Por mi persona Por mi forma Por mi forma de pensar De que yo estaría Desde hace siete años Compartiendo Compartiendo La gracia Y la gloria De nuestro Todopoderoso Nuestro creador Bueno pues Sigo aquí Invitándolos Y agradeciendo Y felicitando A cada uno De los miembros De cada agrupación De todo el mundo Que al día de hoy Ofrecen De su tiempo De su espacio Para poder brindar El servicio Al prójimo A cambio de nada Que Dios los siga Bendiciendo Infinitamente Y muchas felicidades Por cada año Que se cumpla En el En este proyecto Bonito En este programa En este plan Muy acertado Precisamente Para poder Crear Gente De bien Quitar De las calles Vicios Quitar Tristezas Quitar Miseria Espiritual Y empezar A sembrar Mediante el programa Vida Semilla De esperanza Semillas De vida Semilla De fortaleza Para empezar A vivir De verdad Que Dios los bendiga Mucho A nombre De todas las agrupaciones De cuarto y quinto Paso De todo el mundo Un abrazo muy grande Que Dios los bendiga Y bueno Abiertamente Quiero felicitar Al presente congreso Por sus 30 años Promoviendo La recuperación Moral Física Y espiritual Que Dios Les dé Muchos años más Y que los bendiga Infinitamente Infinitamente Un rato Quiero De todas Y que los bendiga Quiero De todas En Y que los bendiga Me dice que me ama cuando escucho llorar Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y la buena compañía Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Lo dice en sus heridas, de sus manos y pies Me dice que me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que ha hecho lo que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me ama cada día más y más Me dice que me muita mutuo Me dice que me gusta cuando salgan Me dice que me että sini Ve ahí% Me dice tú Me dice pe patrón Me dice que teольно Gracias. Gracias.